Es difícil encontrar un cine en el que proyecten el Hobbit a 48 fotogramas por segundo. De todas formas, si sabéis de alguno por Madrid, decídmelo, para no oír. Soy Inés Barrio Canal y esto es tu Daily Fix de hoy. ¿Habéis desayunado un par de veces hoy? Porque esta semana es de obligado cumplimiento. ¡Hobbits! ¡Insensatos! Despacito y con buena letra, sobre todo élfica, el Hobbit ha llegado por fin. Para celebrarlo hemos hecho los deberes y os ofrecemos un pack de reportajes que no os podéis perder. Para empezar, está claro que Tolkien revolucionó la literatura fantástica, pero ¿cómo ha cambiado El Señor de los Anillos el cine? El reportaje es increíble. Peter Jackson, confiamos en ti. Y para delitar nuestros ojos sean rasgados o no, tenemos las primeras imágenes del Hobbit 2 y 3 y la galería definitiva de la trilogía. Ya estamos ansiosos por ver Bioshock Infinite, así que en Inge en España nos estamos preparando a conciencia. Para empezar, puedes disfrutar de un reportaje sobre la historia de Raptor, la ciudad sumergida de los dos primeros Bioshock. También tenemos un híbrido sobre Infinite, entre avance y reportaje. Para las delicias de los fans, ¿con qué te quedas? ¿Agua o aire? Yo mejor me quedo en tierra, que tengo vértigo y además paso de bañar a mi Remlin. ¡Ven aquí, Gizmo! Adivina adivinanza. Lo mismo le da dejar cao a cinco tíos que buscar recursos vitales en una tierra muy cambiada. ¿Sabéis de quién hablo? ¡Exacto! Tom Cruise vuelve a ser actualidad gracias a una de ciencia ficción. Oblivion. Olga Kurilenko, Morgan Freeman y Melissa Leo serán sus compañeros de reparto. La película se estrenará el 19 de abril del año que viene, firmada por el director Josef Kosinski, conocido por Tron. ¿Alguien más se ha confundido con The Elder Scrolls IV? ¿También queremos vuestra peli, Bethesda? Parece que esto va de trailers, pero a mí siempre me han gustado muchísimo más los de videojuegos. No te pierdas nuestro reportaje sobre los mejores trailers de videojuegos para ver en 2012. Si echas en falta alguno, ya sabes, comenta abajo. Por todos nosotros. ¡Temichael! 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 ¿Poli bueno o poli malo? No nos engañemos, a nosotros nos gustan muchísimo más los polis caballos. Con motivo del estreno del thriller Sin Tregua, en IG en España repasamos 10 títulos protagonizados por agentes de la ley que solo siguen unas normas, las suyas. Arma letal, jarría y sucio, no habrá paz para los malvados, el lado oscuro de la fuerza tira y mucho. Eso sí, nosotros nunca somos demasiado viejos para esta mierda. Este ha sido tu Daily Fix de hoy. Recordad que podéis verlos todos a cualquier hora en IG en España o YouTube. Tecnología, tierra, magia, fuego, zombis, vida y aire. ¿Te gustaría tener nuevos Skylanders de todos los elementos? Pues gracias a Activision e IG en España puedes conseguirlos desde hoy. Solo tienes que escanear el código BIDI que aparece en la noticia, darte de alta con un usuario y contraseña e instalar la aplicación. Así obtendrás el primer pack de Skylanders de elemento agua. Y no te pierdas IG en España las próximas 7 semanas para saber cómo conseguir todos los demás. ¡Gracias!